¡Desperate! ¡Desperate! Muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal. Seguimos de cuarentena, seguimos en este estudio improvisado en el salón de mi casa que he tenido que montar para pasar este tiempo de encierro. Hoy no tenemos a Dieguito porque está harto ya de oírme hablar solo y se ha marchado. Como ya sabéis no puedo faltar la cita que tengo con vosotros todas las semanas trayendo plugins, trayendo reviews. Y bueno, esta semana vamos a hablar de un plugin que no tenía pensado hacer reseña sinceramente pero hice una publicación en Instagram que por cierto si no me sigues en las redes sociales pues las tienes por aquí rodeando todos los recuadros, no sé qué haces que no me sigues que siempre pongo cosas que no pongo en YouTube y que están bien culebras. Y en el momento que me hice con este plugin pues hice una pequeña demostración y la gente me empezó a decir que oye si lo vas a reseñar, reseñalo, te vas a hacer una reseña porque está de puta madre, suena muy bien, tal, tal, tal. Bueno, ¿de qué plugin hablamos? Estamos hablando del STL Tonality o STL Tonality de Andy James. Es un plugin, una suite de amplificación, es un amplificador virtual pero orientado digamos a las especificaciones que ha creado el propio Andy James. Andy James es un guitarrista virtuoso que toca que flipas y bueno pues siguiendo sus especificaciones se han modelado algunos amplificadores bastante legendarios y algunos que ya estaban en otras suites de STL pero algunos también nuevos y también algunos pedales. Pero bueno, no me adelanto, vamos a por la intro y te cuento cómo es este plugin. JFT Producciones es un estudio de grabación, mezcla y mastering especializado en rock y en metal. Si tú quieres trabajar con nosotros al igual que han hecho ya un montón de bandas solamente tienes que entrar en jftproducciones.com y rellenar el formulario de contacto. También podrás escuchar demos de trabajos realizados y si tú eres una de esas personas a las que les gusta hacerlo uno mismo tienes este propio canal de YouTube para aprender. Tienes también mi plataforma de cursos online y también mi página de Patreon donde a cambio de tu apoyo podrás recibir un montón de recompensas mensuales que te ayudarán a seguir aprendiendo y a seguir formándote como productor. Todos estos enlaces los tienes en la descripción del vídeo. Bueno, para la demo de hoy vamos a probar las pistas de una banda llamada Lurgor. Ha salido mucho en el canal, es un buen amiguete mío, Miquel, que están preparando un nuevo disco. Esta canción se llama Bohemia, ahora la escucharéis. Y bueno, todavía no se ha lanzado, no puedo ponerlo cortada ni nada porque está en preparación, pero Miquel es un tío de puta madre y no le importa que utilice sus pistas para los tutoriales. Y no quiero utilizar ya las de los temas anteriores porque las he puesto un millón de veces. Bueno, como os decía, vamos a hablar del plugin en sí. Bueno, vamos a empezar por la parte superior. Tenemos en primer lugar el modo normal y el modo mixer. El modo normal sería modo normal para trabajar con nuestros amplificadores, digamos, a pelo. Y el modo mixer es para mezclar distintos tipos de amplificadores y de cabinets. Yo voy a centrarme de momento en el modo normal porque no tengo esa necesidad de momento de mezclar amplificadores, pero sí que es una buena herramienta si queremos buscar un sonido muy, muy, muy específico o muy concreto y que sea difícil de replicar junto a otros trucos de los que hemos hablado ya muchas veces en otros vídeos que ahora mismo no caigo en cual, pero seguro que te lo dejaré en la parte superior para que tú lo veas. Bueno, tenemos el frontal del amplificador y tenemos esta parte inferior, una para regular el volumen de entrada. El volumen de entrada os recomiendo que esté más o menos aceptable. Yo, como siempre os he dicho, si pones el volumen de la guitarra al máximo que puedas sin saturar, es una buena referencia. Tenemos una puerta de ruido, siempre útil en estos casos, activable o desactivable. Tenemos un afinador, también bastante útil en estos casos, aunque funciona un poquillo regulero, todo hay que decirlo. Por lo menos, en mi caso, yo he tenido que tirar de afinador externo, lo visteis en el directo que hice hace poco, de hecho lo veréis arriba, que no me funcionaba el afinador. Tenemos la selección de amplificador, que la selección es bastante buena, bastante curiosa. Como podéis ver, este primer amplificador, por el tipo, por la carcasa, se aprecia que es un EVH 5150. Tenemos el amplificador número 2, que por la carcasa, se aprecia que es un PB6505. Y tenemos este tercer amplificador, que es un BOX AC30, que este está pensado para tonos limpios. Entonces, bueno, vamos a centrarnos un poco en los amplis 1 y 2, porque ya veis que nosotros aquí los limpios no le hacemos mucho caso. Tenemos una selección de cabinets, cabinets variadas, que ahora mismo no sabría deciros exactamente cuál es cada una, me parece que son las que van a juego, con el propio 6505 y 5150, la del AC30, y impulsos externos, que podemos cargar nuestros propios impulsos, si así lo requisiéramos o así lo quisiéramos. También tenemos una sección de pedales con un overdrive, un OD808, o sea, un Maxon, una emulación de un Maxon. Tenemos también el pedal de distorsión, el pedal Signature de Andy James, que ahora veremos cómo suena, que también suena bastante bien. Y tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de ruteo de estos pedales. Podemos hacer que vayan directamente por el input del amplificador, por ejemplo, en caso de que utilicemos este overdrive, o podemos utilizarlo que vaya en el power amp, que vaya directamente a la etapa de potencia, digamos que se salte lo que es el amplificador y vaya a la etapa de potencia, para en caso de que queramos utilizar el pedal de distorsión Signature de Andy James. Y por último, tenemos los clásicos efectos de tiempo, como puede ser el delay, como puede ser la reverb, y también uno que es bastante interesante, que no suele estar en estos casos, que es un efecto baja fidelidad. Es un efecto bastante interesante para secciones concretas, es un efecto que se utiliza bastante. Y en la parte superior, aquí donde vemos los bancos, tenemos distintos bancos de presets, que luego cada uno de estos bancos, como digo, tiene distintos presets. Tenemos algunos presets creados en teoría por el propio Andy James, del 6505, 5150, AC30... En fin, bastantes presets, que lo bueno, por cierto, es que suenan bastante bien, suelen funcionar muy bien los presets que traen por defecto los plugins de STL Tonality. Y por cierto, que sé que me lo vais a preguntar, sé que muchos me vais a decir. ¿Vas a analizar el Tone Hub? De momento no, porque para poder analizarlo tendría que comprármelo, no me lo voy a comprar hoy por hoy, y cuando pongan una demo gratuita, si la ponen como este tipo de productos, pues seguramente sí que la haga. Y bueno, por último, tenemos los presets creados por el propio STL Tones, que igualmente, 5150, 7505, AC30, duales, etc. También, por cierto, os me olvidé comentar que el plugin trabaja tanto en mono, como en estéreo, lo cual es bastante interesante si lo metemos en un bus, como va a ser el caso que yo estoy utilizando aquí. Y bueno, como os decía al principio, si nos fuésemos al modo mixto, podríamos combinar los distintos amplificadores, distintos cabinets, y después ajustar la mezcla con estas dos perillas que tenemos aquí. Pero como digo, vámonos al modo normal. Vamos a empezar a ver, digamos, algunos presets por defecto del plugin. Vamos a tirar, por ejemplo, por lo que ha hecho el propio Andy James. Vamos a ver, por ejemplo, este 6505 empujado con un Maxon Overdrive. Vamos a ponerlo en estéreo, que las pistas las tenemos en estéreo. Alternaré también con el modo mono, para que veáis un poco la diferencia entre tocar con una guitarra solo en mono y tocar en estéreo. Porque luego mucha gente se raya un poco con que no le suena igual y no le suena igual. Porque yo muchas de estas demos las hago en buses. Las hago con pistas que ya están paneadas izquierda y derecha. Se han grabado dos veces y tenemos una puesta a la izquierda y otra a la derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo, estos dual del banco STL Tones, como os he dicho, representan una mezcla de dos amplis, de 5150 y 6535. Vamos a probarlos también como suenan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar también como os decía el pedal de distorsión de Andy James, a ver qué tal suena, si merece la pena. Gracias por ver el video. 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 Que ya hablé de ellos también en otro video. Bueno, no sé si he hablado todavía porque no sé en qué orden voy a sacar estos videos. A lo mejor va al revés. Pero bueno, me van a prestar un solo del tema Lethal Injection. Que vamos a utilizarlo también para meter algún preset solista. A ver qué tal suena. Lethal Injection. 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 Bueno, pues qué decir, para mi gusto suena acojonante, suena de putísima madre, es una gran adición a la familia de STL Tonality, junto al Will Putney, que ya analicé, que también te lo dejaré en la parte superior, y junto al Howard Benson, que también suena espectacular. La verdad es que es muy bueno lo que está haciendo STL en estos últimos tiempos. Ahora acaban de sacar también el Town Hub, que bueno, aseguran, pero esto es lo de siempre, aseguran que va a venir a sustituir a los Axe, a los Kemper, etc. Pero bueno, esto es más mercadotecnia y otra cosa. Pero bueno, la verdad es que vamos a reconocerle que sonar suena bastante bien. Así que nada amigos, pues espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido de muchísima ayuda. Nos vemos en el próximo. Un saludo.